Aunque no sea conmigo Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor Que aún te tengo, puedes jurar Que al que te quede lo bendigo Quiero me despedir Aunque no sea conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No quiero perderse No, no, no sé si piensas en mí Como yo en ti Yo estoy aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Siento en la oscuridad La voz no tiene sentido Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Pero en su corazón You're listening to my dad DJ George Flashback No te amaré por siempre No te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre En sus ojos acabados Hay un eterno castigo You're listening to my dad DJ George Flashback Encerrado en el tiempo, ha perdido el valor Para escapar de su perdón Pero así, ilusión En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Venderte al sueño de mi destino Venderte al sueño de mi padre En sus ojos apagados Hay un eterno castigo You're listening to my dad DJ George Flashback El héroe de leyenda Venderte al sueño de mi destino En sus ojos apagados Venderte al sueño de mi destino You're listening to my dad DJ George Flashback You're listening to my dad DJ George Flashback Venderte al sueño de mi destino Y adentro la noche es música y pasión No entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche Y de la noche son las cosas del amor Y de la noche son las cosas del amor Y de la noche son las cosas del amor Y de la noche son las cosas del amor You're listening to my dad DJ George Flashback Esto es la noche son las cosas del amor Y de la noche son las cosas del amor Y de la noche son las cosas del amor Estás escuchando a mi papá, DJ George Flashback. A media luz el corazón y en él su bala todo es música y canción. ¡Suscríbete al canal!